hola chicos hoy les voy a enseñar a ustedes cómo poner su teléfono un background así y de forma lo a otra cosa cuando lo vayan a abrir así es muy fácil o tiene que bajar una aplicación no tiene que pagar nada eso gratis pensar en hacerlo en cualquier dispositivo que tenga un app store o un play store así que hay que darle al app soy hoy en la torre entra entramos y hay que buscar buscar darle aquí a buscar apps hay y la bahía que escribir z e d e y de ley y ahí te va a salir todos solo tienen que darle a este al primero y luego darle a abrir a descargar abrir y luego son van a entrar y van a la iban a ver todo esto ok así que van a dar lo van a darle y van a escoger ustedes quieran ok pero van van a darle a por ejemplo voy a darle a gamecube vengo aquí y le voy a dar a todos de ellos y escuchar ya que lo tenemos y pueden darle a otro el que ustedes quieran solo tienes que escucharlo y ya ok así que venimos aquí y vamos a comentarle que ustedes quieran escoger el que ustedes quieran y si quieren a cambiarlo a otro pueden darle a la foto sin la funda pantalla y de la quinta bien coger que ustedes quieran más o solo digan el juego de ustedes quiénes a la cosa que ustedes quieran y si bundes va a salir a y como internet pero con mejores cosas y hay otras maneras que no enseña como solo en iphone cualquier tipo de iphone y van a darle amplio a este no le pueden dar aún al ven si le si van a darle a este no pueden darle al que diga vídeo porque luego les va a salir esto no le pueden dar a ninguno no 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 en esto si quieren y la gana le lleguen en youtube como que se hace esto pero yo les recomiendo no hacer esto así que no lo hagan y le dan a que no tenga la camarita de youtube no le den a ese solo da ninguno que no que no tenga que no tenga como éste luego de configuración fondo de escritorio y para bloquear y de lo otro para ajustes y cositas así así que aquí es lo como te voy a enseñar y si así yo los tengo y vamos a venir a chequear y vamos a darle como por ejemplo aquí van luego van a dar son tritonidos y van a darle al fin ton con los llamen o alguien si lo que va a llamar alguien yo pueden ponerlo configuración de alarma o para cuando ya me quiero chiquen que como ya me hice algún sonido con su función en cualquiera solo deben al que por la primera de cara a la ahí se llama que ello la bocinita pesan del speaker o tiene que darle ahí y como ya me lo va a salir así que esto es todo por hoy así que adiós y 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